Hola amigos de YouTube, soy Sumido Shadon y como ya es costumbre en el canal les traigo todas las nuevas noticias, novedades del mundo de Free Fire Y así es chicos, hoy tenemos descuento en la incubadora de la XM8, así como un evento de recarga Si quieres conocer todo lo relacionado a esto, quédate conmigo y juntos vamos a descubrirlo Así que sin más, comenzamos Y bueno chicos, comenzamos el video con lo que sería este evento de recarga, recarga calabazas malvadas Donde chicos ya saben que al recargar cierta cantidad de diamantes estaríamos obteniendo ciertos beneficios, ciertos premios En este caso chicos, al recargar un diamante estaríamos obteniendo lo que sería un pergamino de calabazas malvadas Así como un rubí, en el caso de 300 diamantes, un rubí y dos tiques de incubadora Y al recargar 500 diamantes estaríamos obteniendo una piedra evolutiva, así como tres tiques de incubadora Y bueno chicos, vamos a reclamarlos rápidamente, yo creo que esta recarga si conviene entre comillas Pues se acumularon, si no mal recuerdo, una o dos recargas antepasadas Y te está dando lo que sería una piedra evolutiva y un pergamino Que este al menos te sirve, si es que tienes piedras evolutivas Pero lo que no tienes son pergaminos Y bueno chicos, déjenme en la caja de comentarios que les pareció esta recarga Y bueno chicos, que les parece si ahora vamos a conocer algunas pequeñas noticias que podrían interesarte Y bueno chicos, les quería compartir lo que sería este skin chicos de Fortaleza de Hierro Que se supone que nuestra región estaría llegando en lo que es la Tienda Misteriosa Chicos, déjenme en la caja de comentarios si les gustaría que llegara en un evento así como en la Tienda Misteriosa O creen que otro skin debería llegar en ese evento En lo personal me gusta, yo creo que está bastante bien Pero no sé ustedes chicos, déjenme en la caja de comentarios si les gustaría que llegara en Tienda Misteriosa Y bueno chicos, lo que sería este aspecto de Reina Versus estaría llegando a nosotros en el evento de Ruleta Mágica Y bueno chicos, súper rapidísimo, vamos a ver lo que sería el aspecto por si aún no te animas Bueno chicos, déjenme en la caja de comentarios si ustedes le van a girar Yo al menos voy a dar los primeros 3 o 4 giros A ver si la podemos obtener en cuanto al skin está bien Se puede hacer una que otra combinación Esto casi no me gusta lo del pantalón Pero hay unas cosas que podrían servir Chicos, déjenme en la caja de comentarios si les gusta este skin de la Reina Versus Y bueno chicos, con la noticia de que esta look royal al menos en nuestra región no va a salir así chicos En nuestra región va a salir en un evento web donde tendremos que girar algunas cartas por medio obviamente de diamantes No lo explicaron muy bien Pero el día de mañana en la agenda semanal pues vamos a conocer lo que sería este aspecto Y bueno chicos, pues eso nos confirma que no estaría llegando en la que sería la look royal de diamante Y bueno chicos, estamos en la sección de saludos Recuerda que si quieres que te envíe un saludo simplemente déjalo en la caja de comentarios Y en el próximo video te estaré enviando uno Y bueno chicos, los saludos en esta pasión son para Juan José Bro Muchísimas gracias por el apoyo, de verdad que lo aprecio Y aquí te estoy enviando un poderosísimo saludo Y bueno, también le quiero mandar saludos a lo que sería Cabas12 Bro Muchísimas gracias por el apoyo, espero que te encuentres bien Y yo sé que a veces es un poco difícil ver los videos Aún así les aprecio ese detalle, que vean los videos, de verdad Mil gracias chicos, también le quiero mandar saludos a la señorita Raquel Yo también quiero un skin kawaii, quien no quiere una Y bueno, también le quiero mandar saludos a Javier Durán Muchísimas gracias por el apoyo bro Y de verdad que ese evento fue estafador También le quiero mandar saludos a Yair Peña Bro, muchísimas gracias por el apoyo Y aquí tienes un saludo También va el último pero no menos importante A mi buen amigo Ghost Bro Muchísimas gracias por el apoyo Y bueno, aquí tienes un poderoso saludo También le quiero mandar saludos a aquellas personas Que estuvieron comentando la pregunta del día de ayer ¿Cuál fue su dino favorito? Y por lo que pude estar leyendo A la mayoría les gustó el dino tigre De verdad que me gusta estar leyendo sus comentarios chicos Y bueno, hasta aquí la sección de saludos Y bueno chicos, eso fue todo Espero les haya gustado el video Si es así, deja un poderosísimo like Así como tu chulo comentario Déjame en la caja de comentarios ¿Qué te pareció este evento de recarga? Lo personal me gustó muchísimo Creo que nos podríamos llevar bastantes cosas Y bueno chicos, así que sin más me despido Deseándote una bonita mañana, tarde o noche Dependiendo de la hora que me veas Y ya sabes crack, nos vemos en el siguiente video Bye bye Chau